¡Hey! Muy buenas gente, vamos a seguir, que tenemos mucho que hacer ahora mismo. Bueno, vamos a regresar por el atajo que abrimos, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cogemos el ascensor, y ahora vamos a coger un hit que se me olvidó por las prisas, que como salí corriendo, como no llegaba frasco de estu, la vida estaba tocada, y pasé corriendo por este salón, me fui directamente al atajo, pero se me olvidó ir por aquí para coger un ítem. Y ahí tenemos a un enemigo. Así puedo cogerle bien la espalda. ¡Hostias! No me he dado cuenta, no, no me mates, cabrón. Me encanta cuando la estás pegando a los enemigos, y a ti sí te puedes tirar al suelo. O sea, tirar, me refiero a... Ah, y se han muerto solo, ¿eh? Es que a ti sí te tiran al suelo y te tienen ahí media hora, pero yo no. Yo le pego y... y nada. Joder, lo que voy a hacer es regresar para tomar... para recuperar vida. Bueno, voy a salir de aquí, para que veáis donde me sitúo, y ahora hago un corte y... ¡Coño, qué susto! ¡Joder! ¡Qué putada, tío, ya! Uno más y... ya cae. Este no suelta nada encima. Vale. Bueno, vamos a seguir por aquí. Bueno, estamos aquí. Vamos a seguir. Siempre me tiene que dar. ¡Siempre! ¡Cógele! ¡Cógele! Anillo de espada de Joy. Y perno explosivo. Ven, ven, que no te quiero matar ahí. Pero, tío, siempre me tiene que pillar. Siempre sabe de dónde voy a ir. ¡Oh! Vale, habrán pillado a otro. Bueno, aquí tenemos dos caminos. Este primero. Vale, allí tenemos un ítem y hay unas escaleras. Eso no lo voy a matar porque no da nada. Y me tiro media hora. Pero este sí. Vale. Vale. Ahora, vamos a subir la escalera. El gigante supongo que con arco o coche. No lo he intentado. No se me ha acordado tarde. No sé si con arco podré... ...hacerle daño. A ver si puedo coger un ángulo bueno. Joder, tío. ¡Qué rango, coño! ¡Qué rango, coño! Ya está. Aquí tenemos esto, un asco. Dale. Y ahí tenemos al gigante. Ahora, lo tiramos por aquí. Vete, 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 vete. Recuperamos. ¿Vale? Ahí podemos haber ido antes. Y ahora vamos a ir por abajo. Vale, este es un mímico. Este es un cofre mímico. Vamos a ver. Y me da. A mí no me coge ya. Bien. Tomo de vino de oscuridad en braille. Vale. No sé si lo grabaré, pero recordad. Lleváselo a la chica esta de los milagros. A la que la rescatamos en el camino de sacrificios. Y os podrá vender, supongo, que más milagros. Vale. Joder. No, me he quedado. Joder. Déjame vivir. De compasión. Me ha dejado sin estamina. Joder. No, no. No, no. Lo voy a dejar porque me está... Encima se está curando. Anda, tomas por culo. Espérate que ya... No, por aquí no era. Primero era por aquí. Y nos invaden. Vale. Cogemos el asco. Aquí ya no tenemos nada más. ¡Oh, coño! Vale. Tienen que aterrizar para donde yo esquivo. Me encanta eso. Ya estoy sin frasco de espus. ¡Ey, ey! Le puedo coger. Ya está. Y este nos suelta un zafiro de Aldrich. Eso será un anillo. Recupera a veces realizar ataque crítico. Bueno, está mal. ¡Ah! ¡Ah! Sí. No. En serio. No, 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 no. Que cabrón, que cabrón Ya está Se acaba la tontería Escudo con púa y espada recta de entrada Vale Allí en nuestro siguiente destino Que cogemos un atajo Pero vamos a hacer todo esto Este gigante que no estaba atacando es el de arriba Y este que es fácil matarlo Nunca lo he intentado Sí, parece fácil matarlo Porque es lento Joder Fijaros que fácil es Lo que pasa es que tiene muchísima vida Como es lógico ¡Ya está! Robas cada vez Esto no va a soltar gigante creo Sí Fragmento grande de itenita Y excremento reciente Vamos a abrir esto Que creo que... Sí, esto era el item Había un item Qué fuerte, ¿eh? Mi personaje para abrir esas puertas, ¿sí? Ya tengo alma para subir dos niveles incluso Creo que Bueno, un poco más Pero con las que podamos consumir o vender De las que hemos ido cogiendo A lo largo de... De llegar hasta aquí Esto Vidente del Santo Y hueso del Egreso Vale, pues aquí no dejamos nada más Ahora Pues mira que siempre he ido Con la otra partida Siempre iba con el miedo de los gigantes estos Porque desde arriba no voy a hacerle nada Capucha, oncella, túnica, guantes y falda El set Y sin embargo fijaros qué fácil ha sido El que no es tan fácil es el de ahora Que lo voy a esquivar Lo siento, pero lo voy a esquivar Ya habéis visto cómo se mata Pero no me voy a entretener en eso Y es muy pesado Gran navegajero desconocido A ese de ahí A ese caballero Con escudo y tal Espérate En vez de tirar por aquí Vamos a ir Y aquello Bien Bueno, por aquí no Vamos a subir Se puede subir por aquí Pero antes Nos van a atacar Este Pero no te pongas a dar patadas Tío Estoy Lo dejamos ahí Mira, ahí tenemos otro gigante Ya volvemos Vamos a coger primero el atajo Vamos a tener que volver a hacer todo esto Si lo estoy oyendo que viene Pero Lo primero es lo primero Y esto Vale Ah, esto Si no me equivoco Era un atajo Ah, no Ya sé lo que es Esto no vas a llevar De nuevo allí abajo Ahora veréis Me acuerdo de esto Lo que no sé Vale Ya me ha abierto Esta puerta Ya me salió por allí Y hemos empezado Con esa salida Y ya me ha vuelto por aquí Lo que no sé Si Si ahora Sentarme a la hoguera A resetear Saldrá de nuevo gigante Pero bueno Ya he visto Que en sus pies No es nada fácil O sea No es nada difícil Leñe Hostia Ya canje al almas Y bueno Vamos a seguir Ah, no le pillo bien Anillo profundo Permite aprender Conjuros adicionales Y auguro Por aquí Nos dejamos caer Y vamos a hacer frente ¿Se ha caído? Ah, sí Ahí Tenemos una emboscada Cuidado Cuidado no Que me caigo yo Joder Cómo es Lígote ese Venga ya Hasta aquí ha subido En serio Tío Wow Madre mía Madre mía Que tal Tengo por otro lado De suelo también Vale Aquí ¿Dónde? Era la emboscada Era aquí Vale Aquí tendremos que ir ahora Ese es el camino A seguir Ah, siempre Me tuve que llevar Un golpe Madre mía Esto parece una pared falsa Pero no es Este no Si era Bueno, creo que era por aquí Entonces me la miraré Más tranquilamente Es que estoy ya aquí Vale Estoy más en silencio Porque estoy poniendo oído A los chiquitines Esos Para que no me la juegue Vale Aquí vamos a usar Una cosa Muy hermosa Esta Bueno Pongamos una lengua pálida Supongo que ya subirá Vale Y a ver Por aquí no Por aquí tampoco Pantaza de la siguiente Vamos a ver ¿Y se caen o...? Sí, se ha caído Estamos en lo alto Estamos en lo alto del todo Aquí cuidado Ese no lo voy a matar Voy a coger Voy a coger el ítem Y me voy a ir Pero tío ¿Cómo me puede pillar? Gema bendecida Ah, nos vamos No creo que nos siga Ya que son un coñazo De enemigos Y hacer todo esto otra vez Cansa un poquito Aunque este Ya tendremos que Llamarlo Bueno Voy a hacerle con fuego No, 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 no ¡Hostias! Vale, gente Estamos aquí de nuevo Pasa que he entrado Por la primera Estoy atento a este He venido corriendo Sin matar a ningún enemigo Vale, ahí es donde Me han matado Las almas Las tenemos ahí Y ahí es donde Tenemos que ir Así que A ver si puedo hacerlo bien Dios Ahí es donde Tenemos que saltar Bien Y aquí de nuevo ¡Hostia! Que baja Pues esto lo voy a hacer Corriendo Y subimos el puente Y nos vamos por aquí Es que no me quiero Enfrente a ese caballero Porque es muy plasta Y aquí Ahora Ahora seguimos Vamos a abrir esto Para asegurar la zona Vale Porque ahí tenemos una hoguera Y ya aseguramos la zona Vale La abrimos Bueno Vamos a resetearla Porque si no No se van a ir Pero antes Cogemos el yemo de espinas Este Que no ha invadido antes Que me ha matado dos veces Pues este Este es el atuendo Ah vale Hablar Hablar Solicitamos Vamos a irse al juramento Dedo de rosaria Aquí podemos Reasignar atributos Ofrecer lengua pálida Cambiar el aspecto Vale Podemos cambiarlo O sea que El precio del renacimiento Se paga con lenguas pálidas Renacimiento restante Durante esta vida Cinco Vale Y En reasignar atributos Pues igual No deja hasta cinco veces Máximo Por partida Según he leído Y también necesitamos Este ítem Los cinco lenguas pálidas Aunque yo tengo dos Pero Por esto se conseguirá Y no dejará resetear Así que ya sabéis Que tenéis esta zona Vale Que sería El aposento de rosaria Aquí lo que vamos a hacer Es darle caña a estos Para coger un ítem más Antes de irnos Ahí está Hay que matar Y nos dará La saponita De señal roja Así podemos hacer PvP Y ya está Por aquí no hay nada más Ahora Tenemos que ir de nuevo A la capilla De purificación De purificación Por aquí no hay nada Y aquí nos enfrentaremos A otro gigante Pero antes Hay De estos Unos cuantos A ver si no me ve Y así podemos matar Y ahora matamos al gigante Y vamos más tranquilos Ah, ya que hemos tocado hoguera A ver si se Mirad El otro nos sale El otro gigante Una vez que lo matéis Ya no vuelven a salir Vale Ya está aquí Ya está aquí Bueno Vale 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 Creo que ya la hemos quitado Ah, pues no Vale Ahora sí Ah, no veo dónde está Vale Tienes cuidado Con esas babosas Yo creo que ya la hemos quitado entera Yo creo que ya ni más Lo bueno es eso Que una vez que No hemos quitado el gigante Ya no reaparece Tampoco que sea Algo Pesado Pero bueno Conseguimos Los zapatos de Drunk Estaba ahí En el suelo No creo que había soltado El gigante Guanteletes de Drunk Parece que sí Muy más rápido Armadura de Drunk Lengua pálida Gran alma Esto sí Nos ha soltado El gigante Creo Sí Lo mismo que el anterior Fragmento de la niditanita Y la Y la esa Y aquí los martillos de Drunk Ya tenemos el cierre entero El set El atuendo Y este Bien Pues ya mismo Vamos a terminar Ya estamos llegando A la zona última Antes hay que hacer el evento Wow Menuda fiesta hay aquí No la recordaba ya Vamos a coger un hit Y nos vamos a ir corriendo Vamos a hacerlo todo más rápido Allí está el boss Así que Lo dejaremos para última hora Y antes haremos el evento Porque si no se cancelaría Por aquí Aquí vamos a abrir un atajo Que Bueno No está mal No es un atajo Atajo al 100% Ya sabéis dónde estamos ¿No? Al principio Al principio del vídeo Bueno O sea Al principio del anterior capítulo Vale Y por aquí Y por aquí Por aquí Se me acaba de fastidiar El evento Vale Pondré una nota Pondré una nota En el vídeo Supongo que la habréis leído Pero si no sabéis de lo que era Era en este punto Chicos Ya no puedo hacer la Pero bueno Conforme vayan saliendo a la zona Os diré de dónde sale Bien Aquí Sale Paches Vestido de caballero Cebolla Entonces Nos dirá que crucemos Cruzamos El puente se vendrá abajo Pero ¿Por qué a mí no me sale? Sencilla Porque yo he hecho antes Lo del techo Y teníamos que haber hecho Primero la parte de abajo Y luego ya el techo Vale Entonces Cuando yo esté editando el vídeo Pondré que no hagáis Primero el techo Y que os vayáis al minuto tal Para hacer esto primero De aquí Lo de limpiar Eso de gigante Y subir Así que bueno Pues lo que pasaría Que iríamos por aquí Y saltaría una cinemática Que nos ha preparado una trampa Vamos a esta altura Y se bajaría todo esto Y nos dejaría de nuevo ahí abajo Luego Tendríamos que ir a la Esta La sala Donde hemos cogido la hoguera De la sala purificación se llama Entonces Desde ahí Salimos Y a la derecha Hay un pozo Ahí estará el caballero De Este De Katerina El original Porque Pache Que no tiene una trampa Y va a vestir De eso Así que bueno Vamos ahí directo Salvo Si nos quitamos estos Del medio Hay que quitar ya las marcas Para hacerlo Vamos para adentro Este boss Dicen que es súper fácil Pero bueno Todo lo fácil Se puede complicar ¿Qué hay que hacer? Ir por el que está Marcado en rojo Porque los otros No van a parar de salir Allí está Tampoco hace mucho daño Pero bueno Pero bueno Vale Uno menos A ver Donde estás Dicen que este boss Es un regalo Pero bueno Veremos a ver si no No sé si habrá muerto la gente O no Pero Pero lo que pasa Es que contra más fácil Más nos confiamos Y Antes nos pasa factura Ah Que no tengo maná No tengo maná Vale Lo voy a curar Bueno Ahora sí que va tomándose esto Vale Ya se ha ido para allá Lo tenemos todo aquí Pero el otro Se queda allí Más puesto No 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 Me he hecho la cura ahí Tontamente Vale Vámonos a curarnos Coño Ese venía automotivado Y ya está Bueno ya está Ya verás Ya verás Ya verás como me la lian a última hora Deja de dar patadas Tío Bueno Es una zona Una zona complicada La verdad Una zona complicada Larga también Y bueno Nos regalan con un boss Fácil Digamos Bueno Muñeco pequeño Y alma de diáconos de la oscuridad Esto Esto es lo que yo quería Vale Corona blanca de Falda Traje de archidiácono Un placer Como siempre Si os ha gustado Dadle a like Y si queréis más contenido Puedes suscribiros Así que Hasta luego Un placer A la vez Un placer Gracias.